La discusión argentina sigue siendo la misma. Desarrollo o especulación financiera. ¿Cómo distribuimos el ingreso de los argentinos? En el año diciembre del 2015, los que ganaron aquella elección eran también cultores de la idea de que en la División Internacional de Trabajo nuestro rol era alimentar al mundo. Ya no se animaron a decir que debíamos ser el granero del mundo. Empezaron a decir que debíamos ser el supermercado del mundo. Y así, una vez más, el desarrollo industrial quedó postergado. La prioridad es desarrollarse y distribuir equitativamente. Esa es la prioridad. No heredamos la mejor Argentina. Heredamos una Argentina muy dañada. Muy dañada. Una Argentina que estaba en terapia intensiva y en terapia intensiva terminó contagiándose de COVID. Ante tanta desgracia, tuvimos un acto inteligente que fue el de estar unidos, el de unirnos, el de estar juntos y cerca, el darnos cuenta que divididos permitía que los sinvergüenzas de siempre se hicieran del poder en desmedro de la gente que más necesita. La unidad no debe dolernos, debe ponernos felices. Porque todos unidos triunfaremos, no sé quién escribió ese verso, pero fue sabio, fue definitivamente sabio. y en la unidad logramos el triunfo, en la unidad fuimos capaces de enfrentar una tremenda pandemia, en unidad empezamos a recuperar la economía y el trabajo, en unidad cuidamos la salud de nuestra gente, en unidad estamos vacunando a todos los argentinos y a todas las argentinas. Mientras los otros se levantan de la cama, hacen zoom y nos critican.